Y aquí en el Alto Manhattan Te cantaron tu canción Carlos Amaran te haré Ladrón, ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Robaste el 4% como ministro de educación Y dicen que te robaste el dinero de inmigración Robaste el 4% como ministro de educación Y dicen que te robaste el dinero de inmigración Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Señoras de Manhattan Gritaban a toda boca Queremos en Nueva York El ladronazo de moca Ese grupo de señoras dominicanas de corazón Gritaban a toda voz Ladrón Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Ladrón Lo Amaran te haré También te llegó tu hora Al llegar a Nueva York Al llegar a Nueva York Te salieron las señoras A lo Amaran te haré También te llegó tu hora Al llegar a Nueva York Te salieron las señoras Y aquí en el Alto Manhattan Te cantaron tu canción Carlos Amaran te haré Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Tú baste el 4% como ministro de educación Y dicen que te robaste el dinero de inmigración Tú baste el 4% como ministro de educación Y dicen que te robaste el dinero de inmigración Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Señora de Manhattan Quitaban a toda boca Queremos en Nueva York El ladronazo de moca Ese grupo de señoras dominicanas de corazón Quitaban a toda voz Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón Ladrón, ladrón 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 Ladrón, ladrón